Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Heroes manga que este va a ser como el número 3 si esta serie la vamos a continuar ya que la había dejado en el número 2 me parece me había saltado algunos capítulos así que bueno voy a estarla retomando a partir de este capítulo y este va a ser el número 3 para mí así que si ven ahí de repente que hay desorden o algo así no se fijen pero bueno el chiste es que estén todos los episodios sale y bueno vamos a empezar a leer este episodio que bueno es en la menos se titula como en la menor cantidad de turnos posible dice Soren estás utilizando mucho a Ike envíalo menos a la delantera por favor y bueno nosotros invocadores decimos pero y Soren pensando en Ike nada de peros siempre está frunciendo el seño eso significa que está agotado y dice nosotros decimos ok bueno después de las siguientes tres batallas te late y luego dice Soren en tres batallas eres un monstruo no voy a permitir tal insolencia y dice y bueno nosotros decimos es que ahora ahora está como aliado de la temporada en la tormenta y dice y hay el icono de la tormenta y Soren eres un monstruo de los puestos eso que pero bueno esta traducción y edición fue por ruin y la fuente fue de fire emblem wood wood puntocom así que no duden en visitarlo para ver algunas de las digamos algún capítulo o algo que necesiten ver de fire emblem de ahí fue mi fuente y les mando un saludo a todos los que hacen esa página posible porque hacen un muy buen trabajo así que bueno yo los dejo con este vídeo y nos vemos en el siguiente saludos y